Si nosotros tenemos que pensar entonces en ciudad, ¿cuál sería la palabra, cuál sería el verbo que hace a la ciudad? Y tal vez la deriva más próxima tenga que ver precisamente con el hecho de cuidar, la cuidad, el hecho de cuidar. Ciudad inteligente es la ciudad que incluye a todos, que incluye a todas y que incluye a todes. Entonces muchas veces se plantea la cuestión de la ciudad inteligente como una forma de lograr una seguridad y ahí se plantea, por ejemplo, una falsa dicotomía entre el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad. ¿Existen las ciudades inteligentes o son un pretexto para recopilar o procesar más datos?